¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África y estas son las noticias más importantes de este miércoles. La ministra de Educación, Carla Jananía, confirmó que la suspensión de clases presenciales en El Salvador se mantendrá hasta el 31 de diciembre del presente año para todas las instituciones públicas y privadas, incluyendo universidades. Asimismo adelantó que la prueba de aprendizaje y actitudes para egresados de educación media conocida como PAES no se realizará. En cambio, se hará una prueba alterna que tendrá una ponderación diferente a la PAES y se hará de manera virtual posiblemente en noviembre. Lo que resta del año solo se permitirá el ingreso a centros escolares a personal docente y administrativo que no pueda desempeñar su trabajo desde casa. Por su parte, las universidades sí tienen autorización para realizar actividades presenciales que sean indispensables con protocolos de bioseguridad. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social supervisará el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las empresas que operen desde el domingo 23 de agosto. Además, se advirtió que si las empresas no cumplen con los protocolos, las sanciones podrán llegar hasta la suspensión temporal de los establecimientos. Los negocios que reabran deben cumplir el protocolo para prevención de riesgos biológicos en los lugares de trabajo, además de reforzar los comités de seguridad y salud ocupacional. El Salvador recibió este miércoles un donativo de tres congeladores y 1.720 purificadores de agua por parte del Comando Sur de Estados Unidos. Las autoridades indicaron que los congeladores serán destinados a los principales hospitales de la República de San Salvador, Santa Ana y San Miguel. Los filtros serán distribuidos en las zonas más afectadas del país debido a las fuertes lluvias que dejó el paso de la tormenta Manta, entre estos Santa Ana, Sunsunate, San Miguel y San José, Guayabal, en Cuscatlá. Y el Ministerio de Hacienda recortará 65 mil dólares al Instituto de Acceso a la Información Pública en el presupuesto del próximo año. Ayer el presidente Nayib Bukele dijo al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que modificará los hechos presupuestarios priorizando la salud, la educación, la seguridad, la vivienda digna, la creación de empleos y el medio ambiente. El comisionado presidente del Instituto de Acceso, Ricardo Gómez, dijo que estarán pendientes de si también a ellos se les anuncia algún otro cambio para 2021. No obstante, lo único certero es la reducción que ya se les anunció. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego.